y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparamos nuestra caja de pesca para un día de pesca en agua salada su base inshore pienso ir en el kayak y miren cómo yo organizo mis cosas aquí organizo yo todo mi mi repertorio por aquí coloco los señuelos duros aquí algunas cosas que estoy mejorando de algunos señuelos le presento esta ranita no tiene nada que ver con el vídeo pero una ranita que estoy haciendo para fresh water en nuestro camarón de goma que le estoy metiendo corriente también entonces voy a agarrar cada una de las cajas que necesito las abro este es mi bolso de pesca un poquito viejito este bolso está un poquito viejito siempre lo desarmo siempre lo desarmo y voy chequeando que tengo en cada compartimiento por aquí por ejemplo aquí tengo mis guantes siempre los lavo y después que están limpios los pongo aquí tengo ahí unas pilas para unas linternas algunos anzuelos quizás vamos a hacer un vídeo están los anzuelos con estos anzuelos no tengo unos anzuelitos por aquí que quiero hacer un vídeo cambiándoselo a un popper poniéndolo unos single hook si no salen los sábados va a salir este vídeo también entonces aquí adentro obvio ya no tengo nada porque voy a ir seleccionando mi caja y es lo que quiero mostrarle por aquí tengo herramientas de pesca algunas pinzas algunas piquetas y de este lado tengo líneas y líder siempre está igual y lo que hago es que depende del viaje que tenga nosotros son unos guantes porque si saco algún sábado lo quiero manipularlo bien con unos guantes entonces qué voy a hacer voy a sacar todas esas cajas lo hago en todos los viajes seleccionó cada señuelos y los pongo en esta mesita que tengo aquí y así voy armando mi caja de pesca del viaje vamos a verlos y chequeo de una vez chequeo si me falta algo bueno y una vez que hago la selección lo que hago es que organizó como siempre mis señores de superficie donde van los señores de superficie los de media agua donde van los de media agua de esta manera que cuando lo necesite rapidito hay que estoy pescando ya sé dónde está mis camarones donde van los camarones trato de no unirlos porque correctamente los cargo un poquito de ir revuelto tengo que meterle cariño esa cajita y el nuevo señuelo indian killer que este es un señorito que estamos probando mírenlo como es voy a ver si le doy protagonismo a ver qué tal me va a mostrarles miren como les comentaba me voy a llevar también mi cajita de fly fishing voy a llevarme la vara de fly fishing creo que ahí me da buenos resultados esas plumitas que tengo y tengo días con ganas de probarlas estos son mis señuelos de superficie voy a usar estos señuelos de superficie por per pequeño zara dinámico tumbado grande y pequeño de media agua lo que yo recomiendo siempre y lo que más uso mi curve mi big band depende de la zona mis perchas voy a llevar de profundidad un solo raptor hoy no sumo mucho raptor porque quiero llevar unos gran bays que tengo por ahí que lo voy a mostrar los micro y que estoy probando los gran bays deben se y estas gomas nuevas también que voy a ver qué tal funcionan les voy a montar una cucharita aquí abajo les recuerdo que estos vídeos ahora que estoy haciendo voy a montar lo que estoy haciendo inicialmente va a ser un vídeo luego la salida de pesca depende cómo me vaya en la salida de pesca hacemos un vídeo recomendando señuelos de esas especies que capturamos por ejemplo si no sabían capturando snoop si no sabían capturando tarpon vamos a hacer un vídeo recomendando los señuelos que tenemos para pescar esas especies y mis camarones como les dije van con los y están un poquito revueltos allí pero bueno va a probar también este líquido que es para los camarones en pendiente de ese vídeo si tienen algún algún comentario van aquí en mi caja de pesca y las varas que nos vamos a llevar están por aquí también las vamos a ver detalladamente el día nuestra pesca salud ahí no está escandalando un poco pero eso va a ser todo va a ser la nueva dinámica vamos a subir el vídeo donde estamos acomodando todos nuestros aparejos de pesca los detalles del vídeo lo vamos a tener en el vídeo siguiente quizás no tengo días fijos para publicarlo por eso debes activar las notificaciones y sobre suscribirte al canal para que les hagas la secuencia de estos viajes de pesca me dejes tus comentarios de lo que quieres que explique en particular o algún señuelo que use y va a ser mucho más divertido porque de esa manera voy a poder como que conectarme más con ustedes de la manera que ustedes les gusta que yo pesque o que quieran ver como yo pesco y con los señores que les guste esto ha sido todo por hoy este es el vídeo de mi caja de pesca que me voy a llevar para inshore para los manglares para la pesca de agua salobre o salada que está por aquí cerca en la florida la locación la vamos a definir y la voy a decir en el próximo vídeo así que nos vemos y estamos activos con la pesca se le quiere